Hola, muy buenas tardes. Estas son las noticias del momento. Una mujer fue arrestada después de presuntamente dejar a su bebita dentro de su carro mientras se iba de compras en National City. Oficiales encontraron a la bebé de cuatro meses inconsciente y sudando dentro del vehículo en un centro comercial sobre East Plaza Boulevard. Para médicos la revivieron y la trasladaron al hospital infantil. La madre de 25 años de edad salió de una tienda de ropa diciéndole a oficiales que solo la dejó por unos momentos. Los bomberos determinaron que la temperatura en el interior del carro posiblemente llegó hasta 140 grados Fahrenheit. La organización San Diego Coast Keeper junto con Save the Colorado y San Diego County Taxpayers Association llevaron a cabo una conferencia de prensa para recalcar una carta que le enviaron al gobernador de California Jerry Brown y al secretario del Interior Ken Salazar sobre la conservación de agua del río Colorado. Un boleto del Mega Million se vendió en una gasolinera de Lemon Grove y vale casi 590 mil dólares. El boleto ganador se vendió en un AMPM en el 8001 Broadway y le atinaron a 5 de los 6 números ganadores. El número Mega es al que no le atinaron. De acuerdo a oficiales de la Lotería de California, los ganadores deben firmar atrás del boleto, guardarlo y contactar a la oficina local de la lotería inmediatamente. Estas son las noticias del momento. No se pierda su noticiero hoy a las 6 y a las 11.